Estoy aquí con el Dhammapada, uno de los textos clásicos budistas que es muy sencillito, es muy antiguo, pero a la vez es brillante. La verdad es que simplemente me apetecía compartir contigo algunas de las reflexiones de su primer capítulo, bueno, de su primer capítulo, que tiene muchísimas traducciones, entonces simplemente vamos a decirlo en Bali, que es el idioma en el que se escribe el Dhammapada, que es Yamakabagga, que es algo así como caminos diferentes, vías contrarias, hay muchas traducciones. Pero bueno, eso no es importante, me estoy aquí liando, no es importante. Pero fíjate cómo empieza el Dhammapada, de qué manera tan interesante empieza. Dice, lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con pensamientos impuros, el sufrimiento le sigue como la rueda del carro sigue al animal que tira de él. Si un hombre habla o actúa con pensamientos puros, la alegría lo sigue como su sombra. Y esto tiene que ver con todo lo que hacemos en las posturas. Ya sabéis que yo, aparte de que en las clases hablemos de técnica, de cómo hacer las posturas, de lo que se hace con la estructura, al final para mí lo más importante es cómo llevamos eso a de verdad lo que hacemos, ¿no? A de verdad, a cómo podemos transformarnos, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo a través de las posturas centramos el foco de nuestra atención, ya no sólo en la técnica, sino en lo que hay más allá de la técnica, ¿no? No sólo en la estática o en la movilidad, depende de la clase que hagamos, sino en qué hay más allá de esa estática o de esa movilidad. Si hay estática, estamos observando la manera que tiene el cuerpo de soltarse. Estamos intentando ver lo que hay dentro, conectar lo emocional con ese soltarse de la estructura. Y cuando hay movimiento también lo hacemos. Cuando hay movimiento tratamos de conectarnos muy profundamente, muy internamente, todo lo emocional, o ese movimiento emocional con ese movimiento de lo que no se ve, ¿no? De lo de fuera con lo de dentro. Y esto tiene que ver con el danmapada, ¿no? Con cómo a través de las posturas, cómo a través de lo que hacemos, pero no de las posturas, sino de la intención con la que hacemos las posturas, con la intención con la que forjamos nuestra práctica, podemos ir hacia esa pureza, ir hacia esos pensamientos puros, para que la alegría nos siga como nuestra sombra. Entonces, si ponemos el foco de nuestra práctica en trascender a lo emocional, si ponemos el foco de nuestra práctica, si ponemos a asana como una herramienta para que el foco de nuestra práctica sea lo que hay más allá de asana, es estar en el momento presente, ese pensamiento puro en la base sólida de la postura y en el camino que nos lleva de fuera adentro, creo que va a forjar un nuevo yo, ¿no? Lo que decimos siempre, de si estamos dispuestos a no ser, o sea, si estamos dispuestos a abandonar, cuando digo si estamos dispuestos a no ser es si estamos dispuestos a abandonar todo lo de fuera que se supone que hace de nosotros lo que somos, estaremos en estos pensamientos puros y en esta trascendencia. Lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos presentes, me he equivocado como antes, forjan nuestra vida de mañana, nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Yo lo que leo aquí es, si con asana despojamos a la mente de los pensamientos de ayer, si con asana despojamos a la mente de los pensamientos de ayer, y mediante asana forjamos un nuevo foco de atención y un nuevo pensamiento, dispuestos a abandonar aquello que se supone que somos nosotros, pero que realmente si estamos en búsqueda de algo más profundo, podemos hacer que sea así, si con asana conseguimos esto, los pensamientos puros y la alegría nos seguirán como nos sigue nuestra sombra. Solo el primer párrafo del primer capítulo. Namaste. 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 Gracias.